Esta fecha nos puede indicar que tiene seis años, como verán es del primero de mayo del 2015, ahorita ya estamos a finales de mayo, entonces tiene seis años, poquito más de seis años. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como verán me encuentro aquí en la presa Ajolotes, aparte ahorita vamos a dar un pequeño recorrido. Y aparte de eso, les voy a explicar por qué muchos dicen que esta presa pertenece a Temuaya o al municipio de Otsolotepec. Hay varias pruebas para definir de qué lado, a qué lado o a qué municipio pertenece. La primera prueba que hay de que indica que esta presa es de Temuaya o pertenece al municipio de Temuaya, específicamente a San Pedro Arriba, a la comunidad de San Pedro Arriba. Son los letreros que encontramos a un lado del camino que viene de San Pedro. Este camino viene de San Pedro. Y aquí encontramos esta lona, que como pueden ver, dice Pedrio, Predio. Dice Predio, Ejido, San Pedro Arriba. Aquí hay otra. Esta nada más dice Cuida del Bosque. Y abajo dice Ejido de San Pedro Arriba de Moaya. Arriba tiene Pro Bosque. Eso quiere decir que quizá, pues esta área ya está registrada ante Pro Bosque como Ejido de San Pedro Arriba. Allá abajo, en otro árbol, hay otra lona. Ya está media fea, pero ahí lo único que decía es prohibido meterse a la presa. Y por obvias razones, es muy peligroso meterse a nadar. Esta tubería viene de la presa y obviamente se va hacia Temuaya. Otra prueba que indica que la presa pertenece a Temuaya, la encontramos en internet. Específicamente en Google Maps. Bueno, en esta ocasión será Google Maps. Aquí, como verán, está la República Mexicana. Nos acercamos hacia donde se encuentra la presa. Esta zona fronteriza. Aquí están, como podrán ver, aquí está la presa. Los ajolotes, muy cerca de ahí están las Tres Cruces. Otro lugar muy conocido por muchos. Y al seleccionar la presa, esta opción, se nos despliega. Bueno, están cargando unas imágenes, que son las imágenes que aparecen de la presa. Y si deslizamos esta barrita hacia arriba, nos aparece que es de Temuaya, México. Al acercarnos hacia el río, que igual tiene el mismo nombre. Seleccionamos en la parte superior del río. Y nos dice que es cerca de Temuaya. ¿Por qué es cerca? Porque pertenece a Temuaya. Inclusive, si lo ponemos más cerca del río, aparece en las coordenadas. Y está cargando. Pero de igual manera aparece cerca de Temuaya. Al ponerlo en la parte inferior, cerca de Otorotepec. ¿Por qué? Porque ese es el límite. En la presa, si la seleccionamos sobre la presa, nos aparecen las coordenadas, obviamente. Está cargando. Un momento. Y nos aparece cerca de Temuaya. ¿Por qué? Porque ahí ya pertenece a Temuaya. Ahora, hay otra forma también para conocer los límites. Acá arriba, en el buscador donde nos aparecen las coordenadas, las borramos y ponemos en lo que buscamos. Que es Otorotepec. Estado de México. Está cargando. Al poner esta opción, nos tiene que delimitar todo el municipio. Igual, imágenes. Aparecen imágenes. Aparecen de la presa. Pero al acercarnos hacia donde está la presa, como verán, si me acerco demasiado, el límite no se ve. Tengo que alejarme un poco. Ahí está. Se ve claramente que el río es el límite entre ambos municipios. En la parte superior Temuaya y en la parte inferior Otorotepec. Y al llegar a la presa, el límite ya no se va por toda la orilla de la presa, por todo el contorno. Ni por el río que está más adelante de la presa o más abajo de la presa. O que continúa después de la presa. Si no se interna en el bosque, el límite territorial. Miren, ya no va por el río. Ya sube sobre la ladera de la montaña. Entonces, esta es una de las opciones con las que podemos visualizar el límite territorial. Y saber a qué lugar pertenece en este caso la presa. O cualquier otro lugar. Otra página en internet que podemos consultar para conocer los límites territoriales. Es la página del INEGI. Especialmente en el mapa digital de México. Como verán, se ve igualmente la república. Entonces, vamos a buscar en nuestra área de interés. Que obviamente, eso es el municipio de Temuaya y Otorotepec. Aquí está Toluca, el valle de Toluca. El municipio y Otorotepec y Temuaya se encuentran hacia el norte de Toluca. Aquí está. Temuaya y Otorotepec. Aquí podemos ver algunas comunidades. Como San Mateo Capulac, San Agustín Mimbres, San Mateo Mazoquilpan, San Diego Alcalá, Molino Abajo, San Pedro Arriba. La presa se encuentra al norte de San Mateo Capulac y al norte de San Pedro Arriba. En el área de San Pedro Arriba. En el área de Bosque, en el área de Bosque. Entonces, aquí va el límite. Del lado de San Pedro Arriba. Aquí debería de estar el camino que indique que llegue hasta la presa. Aún no se ha registrado. Pero la presa debería de estar en esta área. Aquí podemos ver el río. Este río que, como les vuelvo a repetir, es el límite entre ambos municipios. Aquí debería de estar la presa. Entonces, aquí podemos ver claramente el límite. Del lado de San Mateo Capulac sí se ve la carretera. Pero en esta área es donde debería de estar la presa. Si ponemos igual un marcador sobre alguna parte del territorio, nos va a aparecer. Bueno, aquí ya me desplegó el teclado. Pero ahí aparece municipio, delegación. Obviamente Temuaya, aparece la altura, las coordenadas. Y del otro lado, en la parte que pertenece a Ochoa Lotepec. Pues obviamente va a aparecer Ochoa Lotepec. Igual coordenadas y altura. Y si nos acercamos más hacia el límite, es lo mismo. Ahí, en ese marcador, donde pisa ese marcador, debería de estar la presa. Aparece que es de Temuaya. De este lado, Ochoa Lotepec. Por lo tanto, podemos decir que oficialmente la presa es de Temuaya. Pertenece a Temuaya, obviamente, al pueblo de San Pedro Arriba. Históricamente, esta presa le pertenecía al municipio de Ochoa Lotepec. Pero, en años recientes, y a base de la construcción de esta presa y la demanda de agua por parte del municipio de Temuaya, y es por ello que se perdió este territorio. Además de que las autoridades, en su momento, pues hicieron caso omiso a este problema. Y además de la presa, bueno, en aquellos entonces, cuando todavía pertenecía al municipio de Ochoa Lotepec, no era una presa, era un río. La presa la hicieron, la construyeron los de Temuaya. Es por ello que es de ellos, aunque hicieron en territorio ajeno. Pero no solamente la presa, o lo que era el río, pertenecía a Ochoa Lotepec. Sino hasta las partes altas. Todo eso de allá, aún era de Ochoa Lotepec. Entonces, no solamente se perdió el río, ahorita ya es presa, sino desde allá hasta acá. Anteriormente, aquí por donde estoy caminando, estaba cubierto bajo el agua. Y lo único por lo que se podía caminar, era sobre este pequeño muro de piedras. Y sobre esto, bueno, esto estaba bajo el agua. Ahorita puedo cruzar perfectamente, debido a que la cantidad de agua que pasa o que se almacena aquí en la presa ha disminuido. Para los que les gusta, o tienen la idea de querer meterse a la presa. Aparte de los letreros que no lo recomiendan, es peligroso, porque como verán, aquí se ve el gran desnivel que hay entre la tierra en la que ahorita estoy parado y lo profundo de la presa. O sea, que si alguien baja caminando, llega a esta parte y está el desnivel, y si no sabe nadar, es muy peligroso. Eso sin mencionar que podría ser resbaloso, y es muy peligroso. O estas pequeñas zanjas, que deberían estar normalmente cubiertas de agua, no se ven. Entonces, alguien quiere mojarse aunque sea a los pies y no meterse muy profundo, estos hoyos también presentan un gran riesgo. Por favor de recoger su basura, porque esta botellita, así como se ve, es muy peligrosa, no solamente para el agua, para el bosque en general. Esta parte por donde vengo está un poco peligrosa, pero esas ramas que sobresalen del agua, se ven muy interesantes, muy impactantes. Y este tronquito, que se ve claramente que ahí, en algún momento hubo un árbol, que lo talaron, cayó aquí, y obviamente subió el nivel del agua, y ahí se quedó. Y ahí continúa. Aparte de venir a caminar un rato, o tomarse fotos aquí en la presa, otra cosa que mucha gente hace, y es muy recomendable, es venir y hacer una fogata. Aquí comer con la familia, los cuates, y tener la vista de la presa. Lo único que hay que resaltar es que hay que apagar, obviamente, muy bien, la fogata. Entonces, esta presa, o la presa Jolotes, en estos momentos, pertenece a Temuaya. Pero, ha generado una serie de conflictos entre los pobladores de ambos municipios. Lo único interesante que pasa aquí, es que este río, ahorita ya es una presa, pero más allá arriba es un río, tarde o temprano llega a Temuaya. Así que, aunque se peleen por el agua, hay para ambas partes. Más arriba es de Otolotepec, más abajo es de Temuaya, por lo que bien podrían abastecerse ambos municipios con esta valiosa agua. Obviamente, todo esto se tendría que hacer con ayuda de las autoridades, para que ambas partes queden satisfechas. No queda de otra más que esperar a que las autoridades, en conjunto con los pobladores, lleguen a un acuerdo para que se beneficien ambas partes y no siga existiendo conflictos entre los dos municipios, entre las dos comunidades. De este lado, del lado de Temuaya, San Pedro arriba, del lado de Otolotepec, San Mateo Capulaca. De este lado, del lado de Otolotepec, San Mateo Capulaca, San Mateo Capulaca, San Mateo Capulaca,